¡CALFUL PEUMA MO, SUEÑO AZUL, ELLICURA CHIGUAILÁ! La casa azul en que nací está situada en una colina, rodeada de guayas, un sauce, nogales, castaños, un arrobo primaveral en invierno, un sol con dulzor a miel de ulmo, chilcos, rodeados a su vez de picaflores, que no sabíamos si eran realidad o visión, tan efímeros. En invierno sentimos caer los rogues, partidos por los rayos, en los atardeceres salimos, bajo la lluvia o los arreboles, a buscar las ovejas, a veces tuvimos que llorar la muerte de alguna de ellas, navegando sobre las aguas. Por las noches oímos los cantos, cuentos y adivinanzas a la orilla del fogón, respirando el aroma del pan, horneado por mi abuela, mi madre o la tía María. Mientras mi padre y mi abuelo, lonco de la comunidad, observaban con atención y respeto, hablo de la memoria de mi niñez y no de una sociedad idílica. Allí, me parece, aprendí lo que era la poesía. La grandeza de la vida cotidiana, pero sobre todos sus detalles, el destello del fuego, de los ojos, de las manos. Sentado en las rodillas de mi abuela, oí las primeras historias de árboles y piedras que dialogan entre sí, con los animales y con la gente nada más. Me decía, hay que aprender a interpretar sus signos y a percibir sus sonidos, que suelen esconderse en el viento, tal como mi madre ahora. Ella era silenciosa y tenía una paciencia a toda prueba. Solía verla caminar de un lugar a otro, haciendo girar el uso, retorciendo la blancura de la lana, y los que, en el telar de las noches, se iban convirtiendo en hermosos tejidos. Con mis hermanos y hermanas, más de una vez, intenté aprender ese arte, sin éxito, pero guardé en mi memoria el contenido de los dibujos que hablaban de la creación y resurgimiento del mundo mapuche, de fuerzas protectoras, de volcanes, de flores y agua. También con mi abuelo, compartimos muchas noches a la intemperie, largos silencios, largos relatos, que nos hablaban del origen, de la gente nuestra. Del primer espíritu mapuche arrojado desde el azul, de las almas que colgaban en el infinito como estrellas, nos enseñaba los caminos del cielo, sus ríos, sus señales. Cada primavera lo veía portando flores en sus orejas, y en la solapa de su vestón, o caminando descalzo sobre el rocío de la mañana. También lo recuerdo cabalgando bajo la lluvia torrencial, de un invierno entre bosques enormes. Era un hombre, delgado y firme. Vagando entre riachuelos, bosques y nubes, veo pasar las estaciones, brotes de luna fría, invierno, luna del verdor, primavera, luna de los primeros frutos, fin de la primavera y comienzo del verano, luna de los frutos abundantes, verano, y luna de los brotes cenicientos, otoño. Salgo con mi madre y mi padre a buscar remedios y hongos. La menta para el estómago, el toronjil para la pena, el matico para el hígado y para las heridas, el coralillo para los riñones, iba diciendo ella. Bailan, bailan los remedios de la montaña, agregaba él, haciendo que levantara las hierbas entre mis manos. Aprendo entonces los nombres de las flores y de las plantas. Los insectos cumplen su función, nada está de más en este mundo. El universo es una dualidad, lo bueno no existe sin lo malo. La tierra no pertenece a la gente. Mapuche significa gente de la tierra, me iba diciendo. En el otoño los cesteros comenzaban a brillar, el espíritu del agua moviéndose sobre el lecho perebre, el agua emergiendo desde los ojos de la tierra. Cada año corría yo a la montaña para asistir a la maravillosa ceremonia de la naturaleza. Luego llegaba el invierno a purificar la tierra. Para el inicio de los nuevos sueños y sombrados, a veces los pájaros guairados pasaban anunciando la enfermedad o la muerte. Sufría yo pensando que alguno de los mayores que amaba tendría que encaminarse hacia la orilla del río de las lágrimas. A llamar al balcero de la muerte para ir a encontrarse con los antepasados y alegrarse en el país azul. Una madrugada partió mi hermano Carlitos. Yo viznaba, era un día ceniciento. Salí a perderme los bosques de la imaginación. En eso ando aún. El sonido de los cesteros nos abraza en el hotel. Hoy le digo a mis hermanas, Rayen y América, Creo que la poesía es solo un respirar en paz. Como nos lo recuerda nuestro Jorge Tellier, Mientras como avestruz del cielo, Por todas las tierras hago vagar Mi pensamiento triste. Másada, mi pensamiento triste. Gracias.